Buenas a todos, soy Elvarecho y hoy voy a formular una pregunta. ¿Es legal el ISOF? Según el BOE, estas réplicas de armas reales ya no están consideradas como un juguete, sino como un arma lúdico-deportiva de cuarta categoría. Las armas de esta categoría solamente se pueden usar en polígonos, galerías o campos de tiro, o en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, pesca u otras actividades deportivas. Estos lugares dependen de los requisitos de cada comunidad autónoma, municipios y o ayuntamientos. También están prohibidas portarlas, exhibirlas y usarlas en un espacio público, y se deben transportar en una caja maleta funda, sin munición y sin batería. Esto se debe a que, a efectos preventivos, la policía puede confiscar las armas aun teniéndolas registradas, si ven indicios o sospechas de que pueden utilizarse ilícitamente o después de sacarlas de donde se transporte. También, si ven que tienes intención de usarla donde no debes, o donde no han avisado con su correspondiente autorización a la Guardia Civil. El detalle más importante de este asunto es que en el BOE, aunque permita comprar, vender y usar las armas de cuarta categoría lúdico-deportivas, en ningún apartado aparece de que sea legal disparar animales o personas, ni en relación a los jugadores, por lo que se sobreentiende que aquellos participantes deben firmar y leer un acuerdo escrito de las normas, para que se pueda realizar la actividad. Este registro no escrito ampara dentro de la legalidad, el que en caso de accidente se pueda dar parte del seguro. Pero, ¿hay seguros de Isof? La respuesta es no. Los seguros actuales, por ley, como acabo de indicar, no pueden amparar accidentes sin previo aviso y registro de las precauciones que se deben tomar para la realización de la actividad, por lo que se contratan seguros de paintball. ¿Existe la licencia de Isof? No. Se diría que el Isof en España es alegal, ya que depende del Ayuntamiento autorizar su uso y poner los requisitos que quieran, ya que ellos son los que piden y autorizan la tarjeta de armas, por lo que dentro de la legalidad se usan todos los medios posibles para realizar esta actividad. Si la comunidad se une y se recogen firmas para formalizar esta actividad, se puede intentar mejorar esta situación que lleva años abandonada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.